Los destellos de los sueños pueden deslumbrar hasta hacer que lo que se desea se convierta en un espejismo de oropeles. Su brillo es tan atractivo como cegador y en esa ceguera descansa la ilusión de los que convierten una realidad en anhelo hasta transformarla en ensoñación. Hoy la historia de alguien a quien sus propios sueños deslumbraron. Una historia basada en una de las más célebres obras de Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, que no sólo habla de los espejismos del amor, también de los de toda una generación parapetada en un hedonismo que no les permitía ver lo que ocultaba el brillo de su autocomplacencia. Bienvenidos al Callejón de las Maravillas. Hoy nos vamos a sumergir en los felices años 20. y qué mejor que gente con clase para comentar El gran Gatsby. Todos miembros del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina, Mercedes Justo. Hola, Benzi. José Luis Pozo. ¿Qué tal, Benzi? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Dorada para El gran Gatsby. Y Carlos Torrijos. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver una película ambientada en los felices o locos años 20. ¿Y por qué tenemos que ver esta obra basada en el libro de Scott Fitzgerald, Mercedes? Bueno, pues yo creo que es uno de los clásicos de la literatura americana que se ha llevado a la pantalla muchas veces, en esta ocasión con Robert Redford, que a mí me encanta Robert Redford. Y fíjate, yo voy a poner un toque un poco frívolo, aunque no sé hasta qué punto frívolo porque le dieron el Óscar al Mejor Vestuario. Pero yo creo que hay que ver esta película sobre todo por la ambientación y por el vestuario. José Chu. Bueno, pues yo creo que también hay que ver la película por los actores, ¿no? No solo los principales, sino porque los secundarios son también principales. Si los protagonistas son Redford y ella, Mia Farrow, sin embargo, Bruce D. tiene un papel impresionante. Yo creo que es el mejor papel que ha hecho en su historia y eso que hace poco hizo una magnífica, muy mayor, Nebraska, que seguro que alguno de los que van a ver esta película la ha visto también. Y desde luego que los otros actores, el chico este, el Waterson este, que no me gusta en casi ninguna otra de las películas, sin embargo, en esta creo que está muy bien, está trabajando bien, ¿no? Karen Black, también, todos los actores lo hacen muy bien. Es una joya de la literatura y es una joya de la literatura también el guión, yo creo. El guión es de Francis Ford Coppola, ¿no? Y se nota, se nota que sabe hacerlo, porque es un guión absolutamente limpio, ¿eh? Y da gusto, da gusto, la historia es magnífica narrada. Luego ya hablaremos de la historia cinematográfica, de las imágenes, pero más adelante. Carlos. Bueno, pues has dicho bien eso de los locos años 20, porque aquí están muy bien expresados, sobre todo en esa desproporción que hay en fiestas, en, como decía Mercedes, en los trajes de Ralph Lauren, en las joyas de Cartier, en todas esas... Pero solamente eso, en el trasfondo fundamental, que es el trasfondo que tiene la novela de Francisco Fillerales, un amor perdido que se pretende recuperar. O sea, el trasfondo, lo que pasa es que no se ve porque todo es tan ampuloso y con tanto así... Pero vamos, vamos a verlo, vamos a disfrutar de eso. En aquel entonces también eran los violentos años 20, eso ya lo hemos visto en otras películas de serie negra. Aquí no vamos a ver violentos años 20, al contrario. Pero aquí es que están en los Hantons, ¿no? Están en otro ambiente. En otro ambiente. Vamos a verlo y luego hablamos de ello, porque yo creo que hay mucho que decir con relación a la película esta que vamos a ver, que yo creo que les va a gustar a la gente. Sí, seguro que sí. Así que vamos a ver una de las versiones que se han hecho de esta gran novela de Scott Fitzgerald. Nada más y nada menos que con Robert Redford y Mia Farrow, el gran Gatsby.